Fufitas, Fufitos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es necesario tocarlo y hablarlo Porque se dice, se menciona, pero nunca se le da hincapié ni la importancia real Y es hablar sobre el volumen sucio Porque mucha gente se piensa que el volumen sucio es la mejor opción de todas Y yo, que lo he hecho, y fue el primer volumen que hice en mi vida Me gustaría explicaros mi experiencia y si lo recomiendo o no Fufi, ¿tú qué volumen sucio has hecho? Pues chaval, yo cuando empecé en el gimnasio estaba gordito Pero luego hice calistenia, corrí y eso es otro percal Y bajé hasta 73 kilos ¿Y qué hice? Sabía que quería ganar músculos, sabía que quería ganar masa Y en 7 meses gané 20 kilos ¿No te lo crees? Quédate en el vídeo y descúbrelo porque te voy a explicar todo Y si te recomiendo este camino o mejor hacerlo más lento Así que, vamos Por cierto, estoy pasando aquí lista Y me sale que no estás suscrito ¿Está bien la lista? ¿Se ha equivocado la lista o te has equivocado tú? Venga, anda tío, súbete la fufineta Dale like, suscríbete Comenta lo que quieras Pon fufiandorra2024 en comentarios Y empezamos ya, tío Deja de reguetonear Te rompo las bragas, hostia Bien, para quien no lo sepa, yo hacía antes karate Entonces estaba un poquito gordito antes de empezar en el gimnasio Y lo que hice fue empezar una definición así más o menos Perdí grasa, perdí músculo, perdí de todo Pero yo empiezo a contar mi camino en el gimnasio Desde que pesé 73 kilos Tranquilos, no rayéis que mientras esté hablando en este vídeo Os iré poniendo imágenes para que tengáis un poco la referencia Quiero que sepáis que yo aquí pues ya estaba más o menos fuertecito Pero eran 73 kilos Yo quería mucho más, yo quería ganar tamaño Quería ganar fuerza sobre todo Quería ganar músculo también Y yo tenía desde el primer momento claro Y esto es un punto súper clave que tenéis que tener en cuenta Todos, es que si tú quieres mejorar en el gimnasio Vas a tener que hacer un volumen Te guste o no, me da igual en el punto en el que estés Si no haces un volumen te vas a comer una ñecla Así que si tú estás empezando en el gimnasio Y no tienes pensado hacer un volumen Y que estás empezando Déjame decirte que lo vas a hacer mal Si no haces un volumen no vas a mejorar Punto, eso de ah me mantengo en normocalórica Y ya iré subiendo poco a poco No, 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 no O haces un volumen o te vas a estancar Y te vas a quedar como un esqueleto del Clash Royale O un futbolista Y no queremos eso en industria fufi No lo queremos Y yo sabiendo esto Dije A ganar peso A ganar músculo A ganar fuerza Pum, ¿qué hago? Un volumen Y en 7 meses Kilos con 120 en banca 160 en sentadilla Y 200 en peso muerto Luego hablaremos más tarde sobre estas marcas Y lo que pienso Y luego a nivel muscular Y luego a nivel muscular Pues os estaré poniendo fotos Me tapé bastante Y a nivel estético No era lo mejor de todo Pero bueno Yo sabía que para estar fuerte Iba a tener que estar así Y no me importaba para nada estarlo Y además Con ropa y con camiseta Se me veía bastante fuertecillo No enorme como ahora Pero se me veía bien Esto fue un volumen sucio En toda regla ¿Por qué? Porque sacrifiqué la estética El verme bien El hacerlo tranquilo y despacio Por hacerlo muy rápido Y ganar mucho músculo A costa de ganar mucha grasa Volumen sucio En tanto a que gané mucha grasa No a que comía guarradas Ni comía McDonald's Hombre De vez en cuando sí que lo hacía Pero Eso de cada día Me voy a hacer un Burger King Pues no Pues no lo hacía ¿Qué comías Fufi? ¿Cómo subiste tanto de peso? Pues yo lo que hacía era comer Hasta reventar prácticamente Venía de un pasado de Haber estado gordito Y no me resultaba difícil El comer mucha comida Porque sé que muchos de vosotros Queréis subir de peso Queréis ganar masa muscular Pero es que Buah no puedo comer más Me cuesta meter comida Que podemos hacer un vídeo Hablando de eso Si me lo decís por comentarios Pero yo ese problema No lo tuve para nada Y comía más o menos Hasta reventarme Tampoco iba ahí de Buah voy a vomitar Que mal me encuentro Pero Sí que es cierto que comía muchísimo Cenaba un montón Comía un montón Y aparte pues estaba En el ciclo superior Que a nivel académico No te exigen mucho Y pues podía hacer lo que quisiera Y vivía prácticamente En vacaciones Todos los días A nivel de fuerza Ese volumen ¿Qué pasó? Yo no tenía mucha idea De programar en powerlifting Entonces iba a entrenar fuerte Obviamente Que eso es lo que me salvó El volumen Ir a entrenar fuerte Si hacéis un volumen Y no entrenáis fuerte Va a ser todo grasa Pero yo por lo menos Pude ganar músculo Pero no tanto músculo Como me hubiese gustado Obviamente No mejoré prácticamente mucho Y son marcas Que para pesar 93 kilos Son un poco vergonzosas En el sentido de que Yo pesando 93 Después he llegado A tirar mucho más Y yo creo que podía haber llegado A las marcas que llegué Pesando a lo mejor 80 y pocos kilos Pero que pasa Que yo quería ganar músculo Quería ganar volumen Y tenía que hacerlo Y pensaba Buah si tío No pain no gain Hay que ponerse gordo Y luego ponerse fuerte Y no No es eso Quiero mandar este mensaje En el vídeo De que no hace falta Que hagáis un volumen tan sucio Que os paséis tanto Y menos cuando estáis empezando Yo tuve esa mentalidad Y admito que a día de hoy Eso fue un error Aunque en ese momento Lo viese bien Y dijese Buah si que bien lo he hecho Y tal Fue un error Y os voy a decir el por qué Uno porque para lo que subí en músculo Subí demasiado en grasa Y esto a mi que me A mi no me importa A mi no me importa mucho Verme bien estéticamente Pero sé que hay gente que sí Entonces eso ya tira para atrás Podéis evitarlo El veros con tanta grasa Mejor Y por qué digo esto Porque luego cuando queráis definir Cuando toque bajar Si subís mucho Os va a costar después Muchísimo más bajar Más que si hacéis un volumen controlado Otro que es innecesario Para ganar esa fuerza Para ganar ese músculo No hace falta Tanta, tanta, tanta grasa Son errores de principiante Que yo tuve Y no pasa nada Yo llegué de 73 a 93 Y después la definición La hice De 10 kilos para abajo Esto en un año Es una bestialidad Y mi cuerpo Pues mira Soy un guerrero y aguanto Pero muchos de vosotros A lo mejor este ritmo Es demasiado para vosotros Y sano, sano No creo que sea Tú vas al PEI Y le dices Mira, he ganado 20 kilos Y luego he perdido 10 En 9 meses Y a mí me hubiesen metido En la cárcel Por delincuente Y en el powerlifting Está últimamente muy asociado El venga Ganar masa Ganar fuerza Venga así A ponerse grande Si, está muy bien eso Y que hagas un volumen Es esencial Pero es que no es excusa Al gimnasio para ponerte gordo Y lo digo yo Que lo he hecho Y que no se lo recomiendo a nadie La grasa no va a hacer Que muevan más peso Simplemente luego La vas a tener que bajar Y es más trabajo bajarla Y es un coñazo Y te lo digo yo Porque a mí las definiciones Me cuesta Me cuesta perder grasa Me cuesta perder peso Y si lo hubiese hecho Todo más controlado A día de hoy estaría Pues mucho más definido Y tendría un mejor metabolismo Pero se me cargó un poco Por haber cometido esos errores Si hubiese sido inteligente Hubiese hecho un volumen De 73 kilos A 85 como mucho Y luego hubiese bajado A 80 en verano Y al haberlo hecho Todo más tranquilo Más pautado Y con más calma Aparte de no ganar tanta grasa Mi cuerpo se hubiese adaptado Mucho mejor a los cambios Que si tú quieres mejorar en marcas Y si quieres mejorar en músculo En lo que quieras Aparte de currártelo mucho Como lo hagas muy rápido Como hagas un superávit calórico De muchas calorías No lo vas a implementar en músculo Lo vas a meter En forma de grasa Entonces Cuanto más controlado lo hagas Cuanto más tranquilo lo hagas Mejor Siempre y cuando entrenes fuerte Y comas una cantidad de calorías Pues bien Porque si estás casi en normo O estás en déficit Por mucho que entrenes Y por mucho que descanses No vas a ganar músculo Y estoy diciendo Que no al volumen sucio Pero no estoy diciendo Que no para nada al volumen Un volumen bien hecho Aunque lo hagas perfecto Si o si te vas a tapar Pero porque es así Porque tú cuando estás en superávit Te tapas Te guste o no Por muy bien que comas Por mucho arroz De espinacas Pescado Si estás en superávit Si estás en más calorías De las que necesitas Tu cuerpo las va a almacenar Ya sea en forma de músculo Y también de grasa Entonces no os rayéis por eso ¿Importa sí o no La calidad de la comida? Bueno Pues sí Obviamente es mejor meterte Un plato de arroz y pollo Que del McDonald's Pero al fin y al cabo Son proteínas y macros Márcatelas tú como quieras ¿A quién le recomendaría yo más Un volumen sucio? De primeras a nadie Pero si eres el típico Delgadito Que le cuesta ganar masa muscular Que guas Que no puedo comer más Y tal Ahí ya sí que te recomendaría Que metieses un poquito De comida basura No mucho Pero es que más que nada Para llegar a las calorías Porque si me estás diciendo Que a base de arroz y pollo No puedes llegar Porque te va a petar la barriga Pues hombre Un poco de comidas Guarras Te van a venir bien Te diga lo que te diga la gente Y es que os lo digo yo Y este vídeo lo veo súper necesario Porque es que no he visto a nadie Que hable de esto De primera mano Y es que a mí no me importa Reconocer mis errores Y lo que he cagado Si es para poder ayudaros a vosotros Si estáis en un punto similar Yo si ahora mismo cogiera Al Rubén Sí, sí Digo Rubén No digo Fufi Del pasado Cuando tenía 18 años Que empecé el volumen Y subía 20 kilos en 7 meses Lo hubiese dicho Tío, con calma Ir más rápido No es mejor No es mejor Porque luego vas a cometer errores De cuando quieras bajar Te va a costar más Porque tío No es plan de estar toda la vida Tapado Hay que estar medio definido Siempre Yo que sé Un 10-12% de grasa Sería lo suyo Con una cantidad de músculo aceptable Y otra cosa Si estáis empezando en el gimnasio En un 99,9% de los casos Lo que tenéis que hacer Es un volumen Porque qué vas a definir Y te lo digo con todo el cariño del mundo Qué vas a definir Si no tienes músculo Una cosa es perder peso Y la otra es definir Perder peso es Venga, grasa fuera Músculo fuera Cerebro también Porque de estar loco Fuera Hacer cardio Venga, como un tonto No No Definir En cambio Es perder el máximo peso De grasa Perdiendo el mínimo de músculo Por ahí se llama definir Porque vamos a definir La calidad muscular Y si eres de gimnasio Y te lo has currado En el volumen Lo que quieres es hacer Una buena definición Para que se vea Todo lo que has ganado En el volumen Pero si no has hecho Un volumen antes Previamente En el que has ganado Músculo de calidad Tampoco vas a definir Y vas a hacer nada En volumen No es solo comer Hacer el guarro Y tocar tres pesas Y tres poleas Porque no Déjame decirte que no En volumen Como no entres como un loco Como no entres como una bestia Y como no comas bien Tanto en macros Y proteína ¿Vale? Luego vas a definir Y no vas a tener nada Así que también prefiero Que peguéis De pasaros un poquito De volumen Que hacer un volumen De tres semanas Y venga Una definición de seis meses Es que es de estar enfermo Que mucha gente Y es que lo veo En Instagram Ah, fase de volumen Fase de hipertrofia Un mes Y ahora ya he hecho hipertrofia Pero que me estás contando Tío Si estás empezando en power Si estás empezando en fuerza Lo que sea Lo que tienes que hacer Es hipertrofia Y en cuatro semanas No vas a ganar Una mierda Tendrías que estar Desde que empiezas Casi A lo mejor Un año o dos Haciendo full hipertrofia Sin base No vas a hacer nada Ah, pero es que la fuerza Es específica Y necesito levantar Tío Que no tengas prisa Mejor que te estés Un año o dos Trabajando hipertrofia Puntos débiles Haciendo ejercicios Que te joden Para que luego Cuando te pases A los de competición Levantes más Que empezar ya Haciendo low bar Haciendo ya sumo Haciendo banca Con un agarre tope de ancho Y con arco Tío Es que lo vas a agradecer Y te lo digo yo Porque yo Hasta que me puse cinturón Rodilleras Y toda la pesca Tardé Hice low Iba a competir en high bar Si no llega a ser Porque la competición Se cancela Iba a competir en high bar Tío De verdad Lo que te interesa Es hacer Un volumen Largo Pero tranquilo Vale Sin subir muchas calorías Cuando te hayas pasado mucho Pues ya bajar O hacer un minicut En los entrenos Tío Ejercicios de hipertrofia Si no te matas A hipertrofia No vas a ganar músculo No vas a ganar músculo Y todo el peso que ganes Va a ser grasa En volumen Tienes que entrenar fuerte Para que todas esas calorías Que estás comiendo además Se conviertan en músculo Y en definición Tienes que entrenar fuerte Para que mientras pierdas peso Mantener el máximo músculo posible Es que si no Lo vas a perder todo Tío La clave al fin y al cabo Siempre va a ser Entrenar fuerte Comer bien ¿Vale? Sin pasarse ni de hambre Ni de ultra gordo Y dormir las máximas horas posibles En el buen sentido Obviamente no dormas 12 Pero si puedes dormir Entre 7 y 9 Sería lo mejor que puedes hacer Si yo estoy aquí ahora mismo A día de hoy Llevo 4 años entrenando casi Es para poder evitaros Estos problemas Y que no cometáis estos errores Porque a lo mejor a mí Este volumen no me sentó mal Pues por mi tipo de metabolismo Por mi mentalidad Porque sabía que luego Le iba a bajar Pero hay gente Que a lo mejor Hace un volumen de estos Se pasa Deja el gimnasio ya Para toda la vida Y se acaba quedando pasado Y con 20 kilos de más Porque sí Y no es eso No es eso El gimnasio no es eso No es ponerse gordo Tienes que hacerlo Con calma Con cabeza Un volumen Lento Porque ganar masa muscular Es difícil En 3 meses No vas a hacer un volumen Porque eso es una broma Tienes que estar Mucho tiempo Un volumen Si estás empezando De un año Un año y medio Dos ¿Vale? Me da igual lo que te cuenten Si eres principiante Y estás delgado Tienes que hacer un volumen Largo Pero largo no implica ya 1000 calorías de superávit Tienes que ir haciendo poco a poco Y ir subiéndolas A medida que avanzas No empieces ya con 8000 calorías Porque no Porque no Porque te vas a poner gordo Y no quieres ponerte gordo Y hasta que no tengas Un volumen aceptable Y te hayas pasado ya de grasa No hagas una definición Porque no vas a definir nada Te vas a quedar como un futbolista Como el Sergi Busquets Y os lo digo yo Porque lo he vivido De primera mano Y menos mal Que en ese volumen A mi lo que me salvó Fue el entrenar fuerte Como un descerebrao Porque luego bajé a 83 Y se me veía Cierta masa muscular No la mejor de mi vida Porque ahora estoy pesando Casi casi Lo mismo que pesé Cuando acabé la definición esa Y no hay ni punto de comparación Ahora soy una pedazo de bestia Pero algo gané Me sirvió mucho Para ganar Cierta base Cierta masa muscular Pero sé que lo podía haber hecho mejor Este volumen de nota Es un 5,5 o 6 Si no me hubiese pasado tanto Pero bueno De los errores se aprende Y si habéis visto este vídeo Espero sobre todo Que os sirva para no cometer este error Que hagáis un volumen largo Pero lento y calmado Y que hasta que no os ganéis una definición A nivel muscular No lo hagáis por favor Y bueno gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya quedado claro El mensaje final Y es que Tenéis que hacer un volumen Pero hacedlo con cabeza Porque si no me parece una tontería Que el powerlifting y el gimnasio No es una excusa Para ponerse gordo Que lo que nos interesa Es ganar masa muscular Y que cuanto más te pases en volumen Más te va a costar después la definición Yo os lo digo yo Porque he hecho volúmenes Muy guarros Y no volverán a pasar Y bueno Os recuerdo Podéis comentar aquí abajo en comentarios Vuestra experiencia con el volumen Que me contéis cualquier cosa Fufiandorra Que queréis que traiga para próximos vídeos Que cuente mi experiencia Pues cuando estén empezando en el gimnasio Que os puede servir mucho a vosotros Si estáis empezando un volumen Y nada Suscribirse Dale like Campanita Quiero que todo el mundo Haga así En el CIC Y esté suscrito Ay que me muero Y nos vemos en el próximo vídeo Y ahora mismo tengo que ir a clase Porque llego tarde a la universidad Por haber grabado este vídeo Os quiero mucho Guapos Y gracias por los 15.000 Hostia ya Es que no paráis Venga gente ¡Pum!